¡Suscríbete al canal! Estamos discutiendo, a ver si podemos ir en 4, si podemos ir en 5, para entrar a la estima. Primero me quieren llevar a mi suelo, para llevar a la estima. Conoción a los chicos que nos llevaron a ellos, no nos dejaban así. Siguen peleando. Siguen peleando. Pero aquí se pelea por todo, no se aburre. Estamos en la funcira por Melilla, y esto es Nador. Y yo, como podéis ver, soy el único gilipichis que llevo abrigo. Y aquí va a hacer más frío, así que me voy a morir de calor. No entiendo lo que dice. Acabo de salir de España, y he vuelto otra vez a España. Es un poco raro, pero es así. Tocido. Tocido. Yo leo colegio público a España. Yo leo colegio público a España. Bueno, si le empiezo, sí, creo que sí. Que el acento es bien implícito, no tan afecta. Bueno, para que esté aquí quedo de resumirábamos en particular. Ah, mira, ahí me llaman, tú y para allá. ¡Hasta luego! ¿Por qué ha hecho una buena carrera el de Ruiz? Ahora quedemos en la periodista. Mira, la patata rellena. ¿De qué están rellenas? Pues creo que de carne. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, pues casi, casi. ¿Qué es el tanto de la patata? ¿Qué es el tanto de la patata? Camina, cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gel. ¡Vamos! Viene el paseo. Todo. Pero yo no puedo subir. Hay un mirador que por supuesto la ciudadanía no puede subir. Mira niña como te lo digo. Camina, cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina, lindura divina. Te comería con pan y mantequilla. Candela, un par de chupitos de romiel y velas. Una caja llena con mil primaveras que vienen, que vuelan. Solo quiero un poquito de tu vida entera, de tu vida entera. Y yo, subo escalón a escalón. Quiero tocar el cielo azul, el cielo azul. Y tú, buscaste a cada canción, la sensación que te haga sentir, que te haga vivir. Contempla, girasoles, margaritas y azucenas. Quieren parecerse a ti un poquito apenas. ¿Qué más quisieran? La única plaja de toros que hay en África. La quimbelilla. ¿Te gusta no tema? Se te sale. ¡A la quimbelilla! ¡A la quimbelilla! ¿Qué dice el carasca... que te está diciendo caramono? No, pero no es... ¡Caramono! ¡Carasgarro! ¡Carasca! ¡Caramono! ¡Carame, carame, 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 car Gracias por ver el video.